Para romper el cerco electoral, abre paso, vota PPT. Para romper el cerco electoral, abre paso, vota PPT. Mientras tú trabajas duro, los partidos de siempre se apoderan de todo. Para romper el cerco electoral, abre paso, vota PPT. En algunas entrevistas me han preguntado si yo soy religioso y yo he planteado que hay un pasaje de la Biblia que a mí me encanta. Es un pasaje en que el Señor le dice a unas personas, siéntense aquí a mi derecha porque ustedes me cobijaron cuando yo no tenía amparo, ustedes me vistieron cuando yo estaba desnudo, ustedes me dieron de comer cuando yo estaba hambriento. Y las personas le preguntan, pero ¿cuándo hicimos nosotros eso? Nosotros nunca hicimos eso. Y él dice, cuando tú ayudaste a tu prójimo, cuando tú le diste de comer a tu prójimo, cuando tú le diste cobija a tu prójimo, tú me ayudaste a mí. Y yo creo que eso es lo fundamental, la enseñanza fundamental es ayudar al otro, ayudar al que tienes al lado. Es la idea, vamos a decir, básica de ese concepto de solidaridad que yo creo que resume una idea que yo diría que es casi instintiva en el ser humano. Nuestro instinto es ayudar al otro, nuestro instinto es, cuando vemos a una persona en una situación difícil, extenderle la mano. Hay que cobijar al que no tiene casa, hay que vestir al que no tiene vestido, hay que alimentar al que no tiene alimento, hay que darle empleo al que está desempleado. Hay que cobijar, que también se incluye en el pasaje bíblico, dicho sea de paso, al emigrante que llega a Puerto Rico sin empleo y sin trabajo y buscando nuevas oportunidades. Eso es lo que quiere nuestro partido, democracia y solidaridad, convertir ese concepto en una política pública. Te agradezco que me hayas acompañado con tu entusiasmo y con tus ideas. Sé que la decisión de votar es compleja, en ella se mezclan todos nuestros miedos y todas nuestras esperanzas. Me reafirmo en que es necesario romper el cerco electoral y abrir paso a nuevas formas de gobernar en Puerto Rico. Tenemos que actuar de acuerdo a lo que aspiramos. Te invito a que votes por quienes proponemos soluciones reales y sensatas de justicia social. Abre paso con el PPT. Soy Rafael Bernabe y apruebo este mensaje. Mientras nos explican que estamos en una crisis económica de grandes proporciones, a otros le ofrecen un futuro de gran abundancia. Después de decenas de nuevos impuestos al bolsillo del pueblo trabajador para cuadrar el presupuesto que nunca cuadra, a los multimillonarios los invitan con todos los gastos pagos y en alfombra roja a vivir en un paraíso fiscal donde no pagan impuestos. El nombre del paraíso, Puerto Rico. Las consecuencias de sus actos. Se vacía la isla al estrangular económicamente a su gente y se convierte en un inmenso resort para un selecto grupo de millonarios que no pagarán impuestos durante 20 años. ¿Cómo lo hacen? Lo primero es comprar políticos con grandes sumas de dinero oscuro. Son estos políticos los que han creado las leyes 20 y 22 que le sirven de pista de aterrizaje a los buitres para facilitar el saqueo de corporaciones y fondos públicos. ¿Es esto un plan de desarrollo económico o un truco de los fondos buitres para enriquecerse a costa de seguir empobreciendo aún más a Puerto Rico? Soy Rafael Bernabe. Lo importante no es lo que dices hoy, sino lo que has hecho toda la vida. Yo he dedicado mi vida a trabajar por la justicia social. El voto Bernabe gobernador no es el voto por un individuo, sino por un proyecto colectivo. No se desvanece el 8 de noviembre, sino que nos permite seguir construyendo los movimientos por la justicia y la equidad. Para hacer lo que hay que hacer dentro y fuera del gobierno, para seguir construyendo esos movimientos, te pido tu voto el 8 de noviembre. Abre paso. Vota PPT. Puerto Rico es gente diversa. Gente que trabaja. Gente que cría. Gente que siembra. Puerto Rico es nuestras costas. Nuestras tierras. Nuestros ríos. Puerto Rico es gente que se organiza abriendo caminos a la justicia. Puerto Rico es el pueblo trabajador. Abre paso. Vota PPT. ¿Qué tal un país que haya motivos pa' despertar? Pa' despertar. Ay, mi madre, por poco no llego. Parquelo ahí. Un poquito más pa' atrás. Ahí. Ábrale el bonete y préndalo. No, apáguelo, apáguelo, apáguelo. Ve ese juido que le dije. Deja de ver, deja de ver. Señora, ¿quién le brega con este carro? Los mecánicos de siempre. Pero es que este carro no lleva esa junta. ¿Y cuánto le cobraron? ¿Quién cobra el 74 mil millones? Ay, bendito. ¿Pero qué clase de mecánicos son esos? Primero lo dañan y ahora quieren cobrar por arreglarlo. ¿No le dieron garantía? No a la Junta de Control Fiscal. Abre paso. Vota PPT. Anuncio pagado por Partido del Pueblo Trabajador. Hola, busco un carro económico que me saque de la crisis y me dé buen millaje. Fantástico. Venga por aquí que tenemos el carro perfecto para usted. Esta unidad viene con memoria corta y bolsas de aire para protegerla de cualquier choque con la realidad. Eso es lo que ando buscando. Y mire este maquinón del año. Precioso, ¿verdad? Lo tenemos en rojo y en azul y viene con corrupción automática. Y se lo podemos financiar con los donativos anónimos de Ricky Rosselló o, si prefieres, con el Banco de Naudi. Que tu voto no te salga un limón. Abre paso. Vota PPT. Anuncio pagado por Partido del Pueblo Trabajador. Buenos días, le habla Janet. Hoy le ofrecemos un especial, un gobierno rojo cobarde, con miedo al cambio y entregado a los bonistas. Eh... También tenemos los zorullitos azules con ensalada de donativos anónimos e incluyen dos boletos para el país de la fantasía. Pues yo... Si prefieres, tenemos dos opciones de menú especial de candidatos independientes y vienen con regalos en la loncherita. Pero esos son nuevos. Sí, con nuestro sabor inigualable, a más de lo mismo. No más política chatarra. Abre paso. Vota PPT. Anuncio pagado por Partido del Pueblo Trabajador. ¡Suscríbete! 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 Gracias.